El guía periodista El guía periodista El guía periodista Por eso tenéis la regala, con esos tiarones ahí, me cago de ller. Sí, pero dice que han reñido, que han reñido, para venir aquí han reñido. Así es, vaya. Cuántos vienen y quién no viene. Es como la vida misma. Ya, ya, ya. ¿Para echarle algo en comunicado? Sí, sí. ¿Y no tenéis apta voz? Sí, sí, mira. ¿Dónde? Ah, en costa de nuevo, es la megaponía. Ah, ah, ah. No te lo diamos, eh. ¡Muy bien! 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 Gracias. 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 dugu egoera hon jasangaitza eta salagargiedela. Horregatik, kilubara gaur hemen. Hale batetik, amaboz petxo nagoei, gure babesa emateko, eta kasoreren artzibua eskatzeko. Bestetik, elkartasuna erakustaldiai egiten zaien jazarpen eta kriminalizatzioa bein betiko bukatzea eskatzeko. Horten, momentuz garezen amaboz tinputatu. Barainainen bederatzi, zuteran bi eta txaurin bat, izan badira ere, aurreko urteetan beste amaika erri izan ziren gehiagik eriau pailatu zutena. Tafalla, irunberri, iruna, bizarra eta barluze bat. Baina ez dute lortuko gu izitzea, edo izutzea. Milesker gaur zuen baitasunen batera urbitzea gati. Eta bidegak bekiri hau, lukatu arte, etoriko diren berriei, erne egon eta zuen babesa erakusten jarraitzea eskatzen dizuegu. Eta bidegatzen zuten. 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 DEMOCRACIA, LIEBETAD DE EXPRESIÓN, CONVIVENCIA, PAZ. Sin embargo, las personas que estamos hoy aquí reunidas estamos más acostumbradas a recibir de estos mismos altos cargos valores poco democráticos. Censura, criminalización, represión y no hace falta ir muy lejos ni retroceder muchos años en el calendario para tener un ejemplo de ello. Lo que está sucediendo en Cataluña estos días da muestra del talante antidemocrático de los poderes del Estado, quitando la palabra al pueblo. Pero en nuestro mismo pueblo, en Ares, estamos sufriendo otro gran ataque. 15 amigos y amigas, padres y madres, hermanos y hermanas, han sido imputadas por la Audiencia Nacional bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo. ¿Sabéis por qué? Por lo único de lo que se les puede acusar es de compartir alegría, emoción, ganas de pasarlo bien, de acordarse de las personas que a la fuerza no pueden disfrutar de las fiestas y de sus familias que sufren la dispersión. En definitiva, de nada. Esta acusación ya les ha obligado a tener que declarar ante la Guardia Civil en el cuartel de Iruña. Y si el procedimiento sigue adelante, puede conllevar castigos de entre 1 y 3 años de cárcel y entre 6 y 20 años de inhabilitación total para la función pública. Creemos que esta situación es intolerable y denunciable. Por ello, nos hemos reunido hoy aquí. Por un lado, para mostrar nuestro total apoyo a estas 15 personas y pedir que la acusación se archive. Y por otro lado, para exigir que de una vez por todas acabe la criminalización. Y por su función de los actos de solidaridad. Este año ha sido Gares, otras 9 personas en Barañán, 2 en Tudela, otra en Echauri. En años anteriores lo sufrieron Tafalla, Lumbier, Estella, Iruña y en una interminable lista de los pueblos. Pero lo que no van a conseguir es callarnos ni asustarnos. Muchísimas gracias por acercaros hoy a mostrar vuestro cariño y os pedimos que sigáis de cerca las próximas noticias y que sigáis mostrando vuestro apoyo hasta que esta injusticia acabe. ¡Gracias! 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 Gracias.